¿Qué es la avena? ¿Qué es la avena? ¿Qué es la avena? ¿Qué es la avena? Ahorita lo que estamos cerrando ya es la negociación. Ya teníamos un contrato de hace más de un año con esta empresa que ya está arribando el combustible a Puerto Mexicano. ¿Qué es la avena? 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 Oscar, tu opinión finalmente ahora sí, este, inherente al sentido de que producción para el bienestar antes por campo, pues a muchos les dieron una miseria y la verdad no es lo que esperaban. No, y aparte de eso, este, la situación que está permeando ahorita es que tal parece que los programas están diseñados para ir desapareciendo o muy selectos. Ahorita el procampo original de cuando se inició estos programas de hace varios sexenios, yo creo que de aquel padrón original ahorita si acaso se beneficia es el 15 por ciento. Y la verdad que es mucho, muy, muy controlado, muy controlado, muy seleccionados los productores y pues la verdad que eso no beneficia. Ya esto se ve como ahora sí, estamos viviendo una discriminación en eso, porque a este sí y a este no, a este sí. Como que le están apostando a que el campo truene o no sé, digo, qué grave, ¿no? Sí, es muy delicado, pues la verdad no tiene mucho relacionado con el proyecto de autosuficiencia alimentaria. ¿De dónde? Si el productor está abandonado. No hay incentivos al campo, no hay incentivos, no hay programas, no hay nada. Y la verdad es que, pues bueno, quién sabe cuándo pondrán remedio en esto. Pero lo que sí es que los productores nos estamos organizando para ya no depender de un gobierno que no tenga interés en producir. Si Dios nos ayuda, esto sale adelante y vamos a seguir motivando a los productores.